¡Hey amantes del violín y aspirantes a virtuosos listos para sumergirse en el emocionante mundo del estudio del violín y llevar su técnica al siguiente nivel! Porque aquí vienen las tres claves para un estudio efectivo. Concentración en el estudio Cuando estás frente al violín, nada más importa, la concentración es tu super secreto. Olvídate de las distracciones, sumérgete en cada nota y cada movimiento. Escúchalo bien, no es repetir por repetir. Debes entender cada uno de los movimientos y controlar tus músculos. Objetivos claros ¿A dónde quieres llegar? Define metas a corto, mediano y largo plazo. Establece objetivos específicos para cada práctica. ¿Qué pasaje mejorarás hoy? ¿Qué pieza quieres tocar dentro de un mes? Yo te sugiero hacer un mapa de tus logros para saber si vas en el camino correcto hacia la grandeza musical. Oído crítico afinado Sé que a veces puede ser incómodo grabarte, pero es el aliado perfecto para pulir tu técnica. Escuchar tus interpretaciones te dará una visión más imparcial de tu progreso. A veces lo que creemos sonar no es lo que todo mundo escucha. Sé valiente, escucha tus interpretaciones y ajusta tu enfoque con un oído crítico impecable. Recuerden, no hay un solo camino hacia la excelencia del violín. Cada uno de ustedes es una partitura única esperando ser interpretada con pasión y maestría. Así que vamos a perfeccionar nuestras melodías y construir una técnica poderosa todos juntos. ¿Listos para dar lo mejor de ustedes en cada nota? Si les gustó este video, por favor, denle like. Y si quisieran que haga más contenido como este, por favor, déjenme sus comentarios y compártanme sus experiencias. Les mando un saludo. Se despide de ustedes. Luis Zarate